Con un minuto de silencio, la comunidad de Cochrane se reunió en la Plaza de Armas de la Comuna del Báquer, primero para recordar a las víctimas de los fatales incendios que han azotado a la región de Valparaíso, para luego ponerse manos a la obra y recaudar fondos que vayan en ayuda de las miles de familias afectadas. La actividad solidaria fue convocada espontáneamente por vecinos de la tierra del Báquer y a la que posteriormente se sumaron el municipio y demás entidades públicas, además de instituciones como las Fuerzas Armadas. Y siento que las personas, los cochraninos, tenemos un corazón muy generoso, porque siempre que pasan cosas y donde se necesita la ayuda, siempre está el corazón disponible para hacerlo, la bondad de la gente, así que lo único que puedo decir es que aquí se refleja el espíritu de los cochraninos, de los patagones, así que estoy muy contenta porque hay mucha colaboración, mucho entusiasmo, en ningún momento recibimos alguna traba, todos dispuestos a ayudar. Mira, este show nació de la nada, se fue como una iniciativa en Instagram, donde se habló más que nada como para recaudar primeros fondos. Y de ahí se empezaron a sumar distintas personas y el municipio. Soy una profesora, bueno, yo como ciudadana trabajo en el Hospital de Cochran, soy TENS, y de ahí se empezaron a sumar más gente, ya sea con donaciones de repostería, para remate, en distintas personas, entidades locales, empezaron a donar cosas para que esto resultara así. La instancia obviamente fue apoyada desde la municipalidad local, quienes recordaron que Cochran sabe perfectamente lo que es ser azotado por un incendio, y más precisamente, en alusión al último evento ocurrido en el año 2019, donde estuvieron a minutos, inclusive, de ser evacuados de sus hogares. Cochran tiene una sensibilidad especial respecto de los temas relacionados con incendios forestales, toda vez que el año 2019 tuvimos un gran incendio forestal que afectó y que dejó una marca y una huella no solamente en nuestro ecosistema, sino también, por supuesto, en cada una de las personas que evitamos la tierra del váquer. Y en ese sentido, entonces, valoramos muchísimo que sea nuestra comunidad que nos haya solicitado al municipio, que se hayan sumado además distintas instituciones, como el ejército, como bomberos, y que en definitiva el día de hoy estemos buscando el cómo ayudar a nuestros compatriotas que no le están pasando nada de bien. Según explicaron desde la municipalidad, la Acción Solidaria logró reunir más de 2 millones de pesos, dineros que también fueron recolectados en medio del encuentro costumbrista desarrollado el último fin de semana.